Compraré algo para el auto de mi esposa y con el dinero que sobre compraré algo para mi camión. Ya veremos. ¿Qué tienen en común estos herreros y las armas que deben recrear? Soy herrero oficial. Ambos tienen una historia que contar. La espada india a dos manos. Eran ideales para abrirse camino en batalla. Estoy en camino a convertirme en un maestro herrero. La aida. Ideal para cortar y apuñalar. Desafío sobre fuego. Mañana. Por History Channel. Llega el mediodía y tu cuerpo lo saborea. Saludos. Porque no solo preparas tu platillo preferido, sino que en History Channel pasamos tu programa favorito. Almorzando con los Harrison. Episodios para saborear a la hora de almorzar. ¡Oh! ¿Qué fue eso? Estamos a punto de empezar a hacer un experimento a una escala más grande que todo lo que hemos hecho antes. Mientras dure el misterio... ...desapareció. ¿Cómo hizo para ocultarse? La búsqueda continuará. Pero claramente hay algo extraño en esta miseta. Travis, tienes que ver esto. Al parecer, te estamos haciendo contacto. El secreto de Skinwalker. Viernes. Por History Channel. ¿Ha oído del Proyecto Libro Azul? No confío en la Fuerza Aérea. Ni nosotros. El nombre del juego es Controla, la narrativa. Que el engubrimiento es real. Y es nuestro deber hacer que Harding pague. La Fuerza Aérea le dijo que mintiera. Tal vez el mundo no está listo para saber de los alienígenas. Proyecto Libro Azul. De lunes a viernes. Por History Channel. Se puede apenas respirar, pero la gente está desesperada. Hussein me pertenece y yo le pertenezco a Hussein. Seguimos caminando en esta vana preciosa. Si estamos aquí es porque tenemos fe. Como México, no hay otro país en el mundo que tenga tan presente a sus muertos. Buscando a Dios. Miércoles. Por History Channel. Así que esto es lo que Roma estaba esperando. Se trata de los mayores héroes de la mitología. ¡Que comiencen! ¡Los juegos! Es la muerte o la libertad. Y pase lo que pase allá afuera hoy. Los dos seremos libres. ¡Campeones! Haré los más grandiosos juegos jamás vistos. Esto es una locura. Coliseo. Sábado. Por History Channel. Un sujeto entró a la tienda con un casco de juguete de perdidos en el espacio hecho en los 60. Dice que lo autografió todo el elenco.